Carlitos Vera, anda pa' la pera, vos no soy vio, usted es una cleca, yo con la chancleta, te doy en la carreta, tú no puedes conmigo, dime Carlitos Vera, te invito a improvisar en un en vivo, a ver si es verdad que es durito el Carlitos, si es durito para el ñadito, el Carlitos Vera es patito, y le gustan pues los hombrecitos, y el Matías Sepúlveda me los pajo por pico, me los pajo por pico, aquí llegó el finche y le dice a estos dos hueones, que se echen para un lado, no le doy con los peñones, déjame encarar un en vivo, vamos a la tiraera.